Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una espectacular partida, se podría decir que es una inmortal, una partida a 3 minutos. Con piezas blancas tenemos al maestro internacional más joven de la historia, el prodigio argentino Faustino Oro, que se enfrenta a un jugador totalmente desconocido, pero que tiene 2.800 puntos de elo en ajedrez online, eso ya dice que es un jugador muy fuerte. Con ustedes Never Stopped 93. Sin más veamos la partida que empieza con E4, Faustino abriendo con el peón de rey, C5 quiere entrar en la defensa siciliana para complicar la partida, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando el peón, caballo C3 para defenderlo y A6 entramos en lo que se conoce como la defensa siciliana variante Neidorf, donde Fausti emplea la variante con alfil G5 colocando presión sobre el caballo. Caballo de B a D7 para evitar que le doblen la estructura de peones y alfil C4, el alfil se ubica en una excelente diagonal donde presionan el punto F7. Dama B6 aprovecha que el alfil de casillas negras ha salido y presionan el punto B2, donde Faustino inmediatamente defiende con alfil B3 quitando la comunicación de la dama sobre el peón. E6 de las piezas negras para controlar más las casillas centrales y también para liberar el alfil de casillas negras. Dama D2, Faustino juega muy flexible, de esta manera permite que el jugador de piezas negras se pueda confundir un poco, ya que no tiene claro por el momento el plan de si atacar por el centro o por los flancos, ya sea por el flanco de rey o por el flanco de dama debido a que Faustino todavía no ha enrocado. Alfil E7, terminando el desarrollo de sus piezas menores en el flanco de rey, a lo que viene en roque largo Faustino decide ya colocar su rey en seguridad y posiblemente busca una posición de enroques opuestos para poder entrar en una lucha titánica. Caballo C5, el caballo salta para presionar el alfil, pero sobre todo para presionar el peón de E4, por eso Fauci realiza F3 para defenderlo. Dama C7, la dama ya no estaba haciendo absolutamente nada en la columna B y presiona sobre la columna C. También al mover la dama, permite que el peón se pueda movilizar más adelante. Rey B1, quitándose de los rayos X, no quiere ningún problema Faustino. Y B5, de todas maneras, ganando espacio por el flanco de dama y buscando atacar las piezas de Faustino. G4 de Fausti, que no se quiere quedar quieto, también quiere atacar y empieza a ganar espacio en el flanco de rey, preparando una avalancha de peones y sobre todo realizar la jugada F4-F5 para golpear la estructura de peones. B4, atacando el caballo de Fausti, que se tiene que retirar obligadamente a la casilla E2. Y torre B8, colocando más presión sobre la columna B. Además de que está defendiendo el peón, ya que estaba siendo atacado por la dama. H4 de Fausti, que sigue también el ataque, esta vez en el flanco de rey. Y A5, por parte de las piezas negras. Ninguno de los dos jugadores se quiere quedar atrás y sobre todo las piezas negras pueden estar amenazando la jugada A4 para empezar a atrapar el alfil. Por el momento le queda la casilla C4, pero ya está latente alguna y otra amenaza. Alfil por F6 realiza Faustino, captura el caballo, ya que la idea es que después de alfil por F6, puede realizar G5 ganando un tiempo y sigue ganando más espacio. Alfil E7 retirándose, nuevamente las amenazas de A4 pueden estar viniendo. Fausti realiza dama E3, que es una jugada muy buena, tiene una interesante profundidad. Principalmente defiende el peón de E4, ya que él quiere movilizar el peón de F para golpear en F5. Además, la dama se ubica en la misma columna que el rey y por lo tanto ejerce presión por rayos X. Alfil A6 por parte de las piezas negras. Debido a que la jugada A4 puede ser una amenaza, la única escapatoria del alfil es la casilla C4. Entonces, en estos momentos sí se amenaza a capturar el alfil porque ya se controla dicha casilla. Pero Fausti calcula de una manera impresionante y realiza caballo F4, que es una jugada brutal, ya que está permitiendo A4 atrapando el alfil. Eso no sucedió durante la partida, pero es para ver la profundidad que tiene Fausti en el cálculo. Porque posiblemente vio que tenía la jugada alfil D5 y que no se podía capturar la pieza. Ya que si E por D5, tiene caballo por D5 con consecuencias fatales. Se gana un tiempo sobre la dama, se va a capturar después el alfil y el salto del caballo a F5 le da muchísima ventaja para crear imágenes de mate. Es por esa razón que las piezas negras realizan mejor en roque corto colocando al rey en seguridad. A lo que Faustino le mete G6 y empieza a sacrificar cada una de sus piezas para crear un ataque violento en el blanco de rey. H por G6 vino en la partida, lo que permite la jugada H5, un golpe brutal en el blanco de rey para abrir la columna H y seguir atacando. Las piezas negras juegan G5 atacando el caballo y manteniendo la columna H cerrada. A lo que Faustino le mete una jugada brutal que es caballo G6, otro sacrificio de pieza, esta vez atacando también la torre. Y el problema es que capturar la pieza no es tan fácil, ya que después de H por G6 se abre la columna H y hay planes como dama F2 para dama H2 y entrar con jaque mate. Así que Never Stop realiza A4 atacando el alfil de casillas blancas. Dice, bueno, mantengo dos piezas atacadas en estos momentos y Faustino tiene que preocuparse en algún momento. Pero eso no sucede en la partida porque Faustino le mete la jugada caballo C6, jugada interesante, otra entrega de pieza que la máquina marca como un error pero no es tan fácil de defenderse. Veamos rápidamente que no se puede dama por C6 porque viene caballo por E7 ganando la dama. Así que el jugador de piezas negras piensa que con solo mover el alfil a F6 no pasa absolutamente nada. Y se mantienen ahora tres piezas atacadas de Faustino y probablemente la mayoría de nosotros estaría poco preocupado porque entregamos y entregamos piezas pero no conseguimos nada. Sin embargo, Faustino realiza E5 y sigue atacando de manera impresionante. Sabes ganar un tiempo sobre el alfil de casillas negras. Posición complicada, se requiere tiempo para valorar bien la posición. Y se realizó F por G6 capturando el caballo que es un error según la máquina. Era más preciso capturar el alfil porque de esa manera se puede capturar tanto el peón de A2 o el peón de C2 para incrementar la ventaja de las piezas negras. Además que al eliminar el alfil de casillas blancas ya no hay una presión tan fuerte en el enroque. Después de F por G6 vino E por F6 de Fausti. Se captura el alfil ya que permite entradas violentas en la posición. Se amenaza capturar el peón de G5, el peón de G6 y entrar con fuerza. Por eso torre por F6, en caso de que se capture en el punto G6, poder recapturar con la torre. ¿Qué es lo que sucede en la partida? H por G6 por parte de Faustino. Pero tenía una violenta jugada, difícil de ver con estos ritmos. Alfil D5, otra entrega de pieza brutal. Ya que si E por D5 se requiere un cálculo para encontrar la combinación con caballo E7 jaque, rey F7 y H por G6. El caballo colabora en la captura del peón y para no perder se debe entregar la torre. O si no, la torre de H va a entrar con fuerza. Después de H por G6 se realiza A por B3 capturando el alfil. Y Fausti realiza caballo por B8 recuperando el material. Después de todo este lío táctico, la máquina dice que Faustino es tan desventaja. Pero es que no es tan fácil encontrar las jugadas precisas con piezas negras teniendo tan poco tiempo. Se lleva a cabo la jugada B por C2. Ya que después de rey por C2. El rey se expone en la columna C y hay unas descubiertas que pueden ser brutales. Las piezas negras juegan alfil D3 jaque, que es un error. Tenían que realizar la jugada alfil D7. Que no solo atrapa el caballo para que la dama se mantenga en la columna C. Sino que si se realiza algo como rey B1 para evitar cualquier complicación. Viene alfil por F3 atacando las dos torres y quedando con varios peones de más. Ante alfil D3 permite que Faustino pueda realizar torre por D3 entregando calidad. Ya que después de caballo por D3 y rey por D3. Como todos saben, por lo general dos piezas por la torre beneficia bastante. Lo que hace que Faustino tenga ligera ventaja. Se realiza dama por B8 capturando el caballo. Que según la máquina es un error muy fuerte debido a que permite dama por G5. La captura rápida del caballo hace que Faustino se atiee bastante. E encuentre una combinación impresionante. Donde las piezas negras no logran defenderse adecuadamente. Ya que realizan dama B7 para entrar en el punto F3. Sin embargo, no ven el misil que le mete Faustino. Otra entrega de pieza impresionante. Torre H8 jaque. No queda de otra que aceptar la pieza. Es decir, rey por H8. A lo que viene dama H5 jaque. Rey G8, dama H7 jaque, rey EP8, dama H8 jaque, rey E7 y dama por G7 jaque. Todo completamente obligado. Rey E8 y dama por B7 ganando la dama. Además, las negras no pueden capturar el peón de F3. Porque se defiende justamente. Por lo tanto, torre por G6. Y van a intentar aguantar esta posición. Es decir, crear un tipo de fortaleza con la torre y el rey. Sin embargo, Faustino tiene dama por B4 y empiezan a caer los peones en el flanco de dama. Se está atacando el peón de E6. Por lo tanto, rey E7 para defenderlo. Y dama B7 jaque. Rey F6, A4 y el peón de A corre muchísimo. Torre G1 para detenerlo por detrás. A5, torre D1 jaque. Rey E2, torre A1 y A6. La verdad es que no hay forma de parar los peones. Se realizó torre A2 para atacar el peón de B2. Pero A7. No pasa absolutamente nada porque se amenaza a coronar a la siguiente. Y el peón de B2 está defendido. Es por esa razón que el jugador desconocido decide abandonar ante Faustino Oro. Después de tremendo lío táctico que le metió en la defensa siciliana. Escribanme en los comentarios que les ha parecido la partida. Y si les gustó tanto como a mí, no olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.